¡Suscríbete al canal! Espero que las autoridades intervengan y hagan una cosa como debe de ser. Ante los hechos suscitados el día de ayer hubo 20 personas victimadas, entre ellas el alcalde de ese municipio, Conrado Mendoza, y su señor padre, exalcalde también de ese municipio junto con otras 18 personas. El evento se da en el contexto de la disputa criminal entre grupos. Gracias. 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 Gracias.